Bueno amigos de Locos por el CarAudio Les vamos a platicar de otro proyecto Que están trabajando en el taller Audio Control de la Ciudad de México Y aquí vemos un amplificador Warhouse De la marca Kiker Este amplificador se lo van a montar A una camioneta Honda Element Aquí está el certificado de potencia De este amplificador Más adelante nos vamos a dar una vuelta Aquí al taller para ver Los avances de la instalación De este sistema de CarAudio Cabe mencionar que este amplificador Kiker Va a alimentar cuatro subwoofers De la marca Sundown Estos subwoofers son de 2000 watts De potencia RMS Y van a estar alimentados por esta hermosura De amplificador Que por lo que nos dicen Al propietario le costó nada menos que 70 mil pesos Pero sin duda va a traer en su camioneta En su amplificador que no cualquiera puede tener O puede presumir de traerlo en su sistema de CarAudio Esta es el modelo Warhorse De la marca Kiker Y más adelante estén pendientes de los videos que vamos a seguir haciendo Porque en cuanto nos avisen aquí los del taller de audio control Vamos a venir a grabar los avances de esta instalación Donde les repetimos Van a montar Cuatro de estos subwoofers No sé si hayan visto en el otro video Donde hablamos de estos subwoofers Que cuentan con Una bobina de voz de 3 pulgadas Y que manejan una potencia de 2000 watts RMS Estén pendientes que vamos a seguir Grabando trabajos de este taller De audio control Que se ubica en la Ciudad de México